Hoy se ha focalizado el despliegue policial, a esta hora ya del mediodía, obviamente el personal policial está trabajando en cuanto al personal de patrullas de infantes que se ha introducido tanto en la vegetación como incluso también en los cerros que costean obviamente este espejo de agua. La instrucción lo ha requerido de esta forma, que se haga aquí el despliegue policial y obviamente también, como ya ustedes han podido ver, se encuentran distintas reparticiones incluso de nuestra institución, como así también quienes arribaron en el día de ayer K9 de Policía Federal en cuanto decíamos a lo que respecta hoy como tareas operativas. En el espejo de agua sí ya una embarcación de la Dirección General de Bomberos de la sección buceo ya está trabajando, como así también el personal de canes que tiene justamente también bomberos adiestrados para estas fines, son los que obviamente están rastrillando las orillas precisamente de este dique Cruz de Piedra. Recordemos también que los canes, incluso nos detallaba el personal idóneo de bomberos, en el transcurso una vez que se termine el rastrillaje de las orillas, los canes serán introducidos a las embarcaciones y así poder también con ellos rastrillar el espejo de agua. Si bien esto es donde se ha focalizado, se espera que sea a paso firme, obviamente haciéndolo de una manera profesional y en caso de poder culminar, allí quedar a disposición de la instrucción, quedar a disposición del juzgado que interviene la causa para, si así lo requiere, poder trasladar el despliegue policial a otro lugar.